La confusión entre fianza y seguro puede convertirse en un error a la hora de hacer negocios que en el futuro podría tener consecuencias desastrosas. En la confusión entre un seguro de cumplimiento y una fianza, el consumidor financiero es el único perdedor. El seguro de cumplimiento tiene por objeto indemnizar por el incumplimiento imputable al leudor de una obligación y se rige por el principio indemnizatorio de los seguros de daño. Este es un mecanismo de garantía para proteger el patrimonio público. En el caso contrario, una fianza es una obligación ajena en la que se crea un compromiso con el acreedor para cumplirla total o parcialmente en caso de que el leudor principal no cumpla. Esta no tiene como objeto asegurar y no es un mecanismo válido de garantía para el cumplimiento de obligaciones a favor del Estado. El seguro de cumplimiento solo puede ser constituido por una empresa aseguradora que sea autorizada por la superintendencia financiera, mientras una fianza puede ser constituida por cualquier persona natural o jurídica. En el caso del seguro, su precio se denomina prima, mientras en la fianza se llama remuneración. Es posible que una fianza no sea remunerada o la persona que actúa como fiador no cobre por ello.